Música Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues seguimos con la teoría de fontanería y hablaremos pues acerca de las medidas exactas de lo que tiene que ver con las tomas de agua y también pues con los desagües veremos las medidas que tienen que tener exactas para que después no tengamos ningún problema a la hora de instalar los diferentes aparatos ya sea pues tal vez el fregadero, el lavabo, la taza, la ducha, la bañera cualquiera de estos claro, antiguamente ¿qué pasaba? que las tuberías pues se llevaban por donde se querían entonces no nos podíamos hacer una idea una vez que se alicataba el cuarto de baño o la cocina por donde iban esas tuberías y teníamos el peligro de a la hora de colocar cualquier accesorio colgar cualquier mueble pues que pinchábamos o perforábamos esa tubería ahora pues ya todo esto se hace pues como Dios manda como se suele decir en estos casos ya las tuberías, bueno, vienen las dos tuberías paralelas por el techo como máximo a unos 50 centímetros del techo o si es falso techo va por encima de la tubería vista por encima del falso techo ahora bien, cuando tienen que bajar pues bajan las dos paralelas así, tanto el agua caliente como la fría sabemos que el agua caliente siempre va a la izquierda y el agua fría a la derecha y siempre pues habrá una separación de 15 centímetros para que después no tengamos ningún problema a la hora de acoplar el grifo por ejemplo de la ducha o de la bañera que es algo rígido es cierto que lleva las tuercas excéntricas que nos dan un poquito de juego pero debemos de respetar esa distancia 15 centímetros y luego que lo hagamos muy bien hecho que lo hagamos a nivel ponemos un nivel que paso está no es una herramienta tan complicada de tener y quedamos pues las dos tomas a nivel entonces dicho esto pues vamos a hablar de las distancias que debe de haber en las tuberías de agua fría, agua caliente y de los desalbes mirad, si os fijáis ahí en la pantalla ¿qué tenemos ahí? un lavabo bueno, ¿cuáles son las medidas que debe de haber en las tomas del agua? de fría, caliente y desagüe pues voy a ir dibujando en la pantalla y así pues nos quedamos mejor con la idea una imagen vale más que mil palabras prestas atención fijaros, mirad en el lavabo decíamos que entre toma y toma que vaya a nivel de agua caliente y agua fría debe de haber estamos hablando en centímetros ¿vale amigos? perdón 15 centímetros ¿vale? bien ¿a qué altura deben de estar? estamos hablando ya de suelo terminado si por ejemplo lo estamos haciendo en obra bueno pues calculemos sabemos que en el marco de la puerta pues suelen coger los albañiles el nivel y eso está a un metro ya sabemos que tenemos que añadir más medidas imaginemos que a lo mejor pues hay que añadir 7 u 8 centímetros de suelo pues esa medida que debemos de tener en cuenta aquí estamos hablando ya de suelo terminado ¿vale? entonces la distancia desde el suelo hasta las tomas debe de ser en los lavabos de 65 centímetros lo comemos aquí ¿vale? bien seguimos ahora que tendríamos que nos falta pues el desagüe el tubo del desagüe ¿a qué altura le deberíamos de dejar unos 10 centímetros menos? a 55 y eso pues ya tendríamos ahí las medidas exactas que son las que tiene que quedar pues el lavabo recordamos que bajamos en paralelo agua caliente a la izquierda y agua fría a la derecha 15 centímetros ¿sí? vale seguimos vamos a pasar de hoja y esta también la pasamos si nos quiere pasar uy, perdón vale vamos a poner ¿esto qué es? bueno es un bidet bien bonito negro ¿qué medidas debemos de tener aquí? bueno pues sabíamos que bajábamos desde el techo bajamos por aquí y por aquí toma y toma evidentemente pues esta bajamos quedamos más cerca del suelo ¿no? insistimos los 15 centímetros entre toma y toma ¿vale? y ahora desde el suelo esto lo quedaremos entre 20 y 25 centímetros los del suelo ya terminados ¿vale amigos? el desagüe vemos ahí el desagüe y este bueno sabéis que no no sube mucho porque el desagüe luego ya lo conectamos directamente es cierto es que muchas veces dependiendo del tipo de aparato a lo mejor el desagüe nos va a salir de la pared es importante que sepamos la medida y luego que no quede el bidet muy pegado a una pared que no nos podamos luego sentar que no entre las piernas esto es importantísimo si tenemos el aparato pues vamos a saber las medidas ¿vale? bien no obstante desde el suelo hacia arriba el desagüe pues unos 12 centímetros deberíamos de dejarlo ¿vale amigos? bien seguimos vamos a ver el siguiente aparato pasamos esto ahí está estupendo bien y ahora vamos a pasar vamos a ver vamos a pasar al fregadero recordamos ¿no? en las cocinas pues siempre tenemos el fregadero debemos de tener en cuenta también si va a ir lavavajillas si va a ir lavadora bueno pues muy sencillo si tenemos aquí la pila del del fregadero ahí tenemos agua caliente agua fría ¿eh? pues de la fría sacaríamos ¿no? esto sería una T ¿no? y podríamos poner tantas tomas como queramos dependiendo a lo mejor si hay un mueble de 60 si tenemos el plano de la cocina de maravilla que va a la lavadora y lavavajillas pues ya sabemos que va a 60 centímetros más pues 1,20 y ya las quedamos ahí ¿vale? bien pero a lo que vamos el fregadero aquí lo tenemos bueno pues decíamos lo mismo ponemos aquí agua caliente agua fría 15 centímetros ¿vale? ¿a cuánto del suelo? pues igual que el lavabo amigos esto 65 ¿vale? y luego el desagüe esto suele ir un poquito más bajo por el tema del mismo fregadero y de también cuando ponemos las tomas si queremos conectarlo en la lavadora y el lavavajillas ¿vale? esto va un poquito más bajo que el del lavabo este iría a 50 el fregadero ¿vale amigos? es bastante sencillo pero las cosas bien hechas bien parece y de verdad que insisto a nivel y que así luego cuando se ponga la llave de escuadra aunque tenga que tapar con el embellecedor el agujero pero que nos quede bonito y estético a la vista ¿vale amigos? bien seguimos con el siguiente aparato a ver si nos quiere pasar ahí está vamos a ver vale la taza bueno en este caso ya normalmente todas las tazas desaguan por abajo recordamos que eso hay tubería de 110 normalmente la que se pone y se une pues con un manguetón que lleva su junta importantísimo que las pongamos porque si no luego nos pueden retroceder olores vale vamos a ver la taza recordamos que en algunos casos ¿qué está pasando? bueno en algunas viviendas ya para que veamos se está haciendo lo siguiente no solamente llegar desde arriba y normalmente pues la toma suele estar por arriba se puede poner a la izquierda o a la derecha porque recordamos que el tanque lleva un el sistema de llenado la boya pues podemos cambiarlo de un lado a otro izquierda o derecha vale tanto fría como caliente ¿por qué? porque ahora se está poniendo de moda y es algo que es muy práctico la ducha higiénica esto aquí dentro pues empotrado en obra se pone lo que tiene que ver con el monomando es una caja que lleva las dos tomas entrada agua fría y agua caliente es un monomando un mezclador vaya y entonces pues luego ya se lleva aquí la ducha y tiene también conexión al agua fría para conectar al tanque ¿vale? eso son duchas higiénicas que se llaman ahorras papel y desde luego que si no tienes no tienes vida es algo muy socorrido bueno vamos a ir por partes decíamos el desagüe en este caso el manguetón donde va conectado abajo eso tiene que estar a 21 centímetros de la escuadra de la pared donde están los azulejos eso ya ha terminado el eje del manguetón 21 que claro que lo estamos haciendo en obra bueno tenemos que calcular unos 3-4 centímetros que luego van a añadir de azulejo a la pared ¿no? pues eso se lo tenemos también en cuenta ¿vale? luego por otro lado tenemos si es la toma por debajo recordamos en la taza bueno pues esto lo vamos a subir a unos 20 centímetros ¿ves? del UVC y aquí va conectado pues con con un latiguillo flexible ¿vale? ¿a qué altura debe de estar esa toma? bueno pues esta debe de estar hacia el suelo desde el suelo hasta unos vamos a decir que unos 55 aproximadamente 55 centímetros ¿vale? ¿qué distancia tiene que estar la toma del tanque? bueno pues más o menos si el tanque es este la mitad calculamos la mitad más o menos y desde el centro y desde el centro del tanque hasta la toma de agua fría bueno pues tenemos que tener 20 centímetros ¿vale amigos? entonces están claras ya las medidas recordamos que en algunos casos si se si se pone agua caliente no nos afecta esos 20 centímetros porque sería al lado izquierdo y lo que tiene que ver con esta monomando que va empotrado bueno pues las tomas también las tiene interiormente que las conectaríamos con unos racores locos hay entre toma y toma también 15 centímetros entonces ahí no tendríamos ningún problema ¿vale amigos? bueno pues esto es lo que tiene que ver con la taza recordamos 55 de altura 20 a partir del centro del tanque y recordamos 21 el manguetón donde va conectado el desagüe ¿vale? bueno pues vamos a seguir adelante con el siguiente aparato vamos al revés ah bueno mirad aquí tenemos la ducha ¿vale? ducha luego hay columnas de duchas con su grifo termostático importante que lo quedemos bien nivelado lo que decíamos para que luego no nos resulte incómodo de poner y feo a la vista ¿vale? otra ducha ahí este era el bidet y una bañera ¿vale? bueno pues vamos a hablar de esto de la bañera y de la ducha a la vez ¿vale? aquí tenemos bañera ¿vale? a que distancia a que distancia debe de ponerse la toma de la bifo la toma de la bifo bueno la colgamos otra vez se repite lo mismo pum pum 15 y aquí en el caso de la bañera bueno pues vamos a decir que las tomas las vamos a dejar desde el suelo como decíamos antes en el lavabo y demás a 65 centímetros ¿vale? bueno podemos oscilar un poquito con las con las con las medidas mirad aquí vamos a hablar de la en este caso de la bañera mirad la bañera las tomas ¿dónde las pondremos? agua fría agua caliente bueno recordamos los famosos 15 centímetros que no se nos olviden bien niveladitas que quede bien niveladito bueno las pondremos entre entre el suelo y la altura que le debemos de dejar entre 65 centímetros o 70 centímetros dependiendo hay gente que bueno que cuando se está bañando se echa se recuesta en la cabeza y no le gusta darse con el grifo evidentemente bueno pues entre 65 y 70 en el caso de la bañera ¿cómo sabremos en qué parte en qué o en qué a qué medida ponerla? bueno muy fácil ahí tenemos las tuberías imaginemos que la bañera mide un total de 70 de ancho bueno pues dividimos a la mitad y ahí en ese centro en 35 en 35 desde el ángulo de la pared pues ese es el centro donde pondremos la la grifería esto como es 15 pues de ese eje 7,5 para un lado 7,5 para un lado y 7,5 para el otro ¿vale? ahora vamos a hablar de la ducha bueno a ver si nos sale aquí la ducha decíamos bueno ahí tenemos la ducha ¿vale? sería lo mismo en el desagüe de la bañera no hemos dicho nada porque eso ya es cuando se finaliza cuando se conecta ¿no? el desagüe queda libre hasta que se se hace la colocación ¿no? la ducha o las columnas de ducha ahí tenemos bueno pues las tomas sería lo mismo el famoso 15 bien puestas a nivel perdonadme que insista nos ahorramos de problemas y lo pondremos a una altura bueno pues entre 110 centímetros y 110 120 centímetros ¿vale? esa es la idea de las medidas que deben de ser las exactas para que podamos hacer una buena instalación y que el día de mañana pues tengamos que colgar cualquier accesorio y que no tengamos luego un problema de que de que perforemos estas medidas las debemos de tener en cuenta para dejar las tomas el material de de las tuberías no da igual que sea multicapa que sea cobre no está exactamente igual pero las tomas que queden bien fijadas y a esas medidas ¿vale amigos? bueno pues me despido de vosotros espero que una vez más pues haya resultado de ayuda este vídeo chao chau 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 je